Fotografía y video Elegance Fields ¡Suscríbete al canal! 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 Un es para saludarte Otro es para decirte adiós Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama ¡Suscríbete al canal! 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 Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, madero de mal, desconsuelo de dudas, mujer admirable a quien Dios le infundió el espíritu de oración y concedió a quien don de lágrimas con que sufriste hacer violencia al Dios de las misericordias, para que se comparecieran a nuestros queridos y escucharan nuestras plegarias, os concediera el fin de todos nuestros deseos a vuestras plantas de limo soy, las que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida a suplicarte que nos alcances el espíritu de oración que nos tuviste y que merezcamos nuestras culpas para que te lo mando con humildad en nuestro corazón, ante el Dios de toda piedad y misericordia, alcancemos la gracia de vivir la vida que tú viviste en la tierra y merezcamos la gloria que gozáis ahora en el cielo, en compañía de nuestros padres y esposos y hijos y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen, que son de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final, gloriosísima y bienaventurada Santa Mónica, grande la paciencia mínima en la esperanza dichosa. En el triunfo, mujer sabia y prudente, que supiste edificar tu casa y en ella lo esplandeciste. Cuando el sol amanece en las alturas del cielo y todo, fuiste ejemplo esclarecido de mujer cristiana. Ahora ya estás en la tierra de los que viven para siempre, donde no hay llantos ni gemidos, ni dolor alguno. Acuérdate de las que todavía gemimos y lloramos, en el valle donde tú gemías y llorabas. Intercede ante el Señor para que tenga compasión de tantas madres y esposas, tribulaciones y trabajos para que recojan nuestros gemidos y escuchen nuestras plegarias y nos concedan como a ti el fin de todos nuestros deseos. Y merezcamos un día reinar y descansar en la gloria como tú, rodeada de todos los seres queridos de nuestro corazón, y bendecir así contigo las eternas misericordias del Señor. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te ofrecemos este primer misterio en honor a tu gloriosa resurrección. Te pedimos que por intercesión de tu Madre Santísima, me concedas dejar el pecado y empezar una vida nueva. En este rosario que ofrecemos, le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos aquí en esta mañana. Gracias por Dios, por la vida, por la salud, porque nos permite reunirnos aquí para acompañar a nuestra Madre Santa Mónica en su día, para celebrar junto con ella. Por todas las bendiciones que nos das, con Dios, Madre mía, Santa Mónica, gracias por interceder, por cada una de nuestras peticiones, por guiarnos en cada momento de nuestra vida, por cuidar y por cuidar de nuestra vida. Hoy en este rosario lo vamos a ofrecer especialmente por todos nuestros hermanos inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos, por todo el apoyo que nos han dado para que esta fiesta se lleve a cabo. Te pedimos por pintor Dios, Santa Mónica, para que interceda a Dios nuestro Señor por cada uno de ellos, por cada una de sus necesidades, por sus familias, para que les bendizca su vida, su familia, su dinero, su hogar, donde quieran que se encuentren y que no les falte la salud y el paz de cada día. También este rosario lo vamos a ofrecer especialmente por los difuntos, especialmente por Tobía Santana que es su primer aniversario alucinoso, por toda su familia para que les den mucha fortaleza. También por los difuntos, Lucila Villanueva, Rodolfo Santana, Alberto Santana, Francisco Hernández, para que les des el descanso eterno. Dale, Señora, el descanso eterno y brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Bueno, así como les digo, seguimos pidiendo por todos nuestros hermanos inmigrantes, por todos los que nos están apoyando y por esta comunidad que de una u otra forma nos apoyan también. A todos los que nos están pidiendo tus gracias, gracias a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado está tu nombre. Venganos a tu reino, vámonos a tu voluntad, en la tierra, en la tierra, en el cielo. Danos hoy nuestro Padre a la vida, en la vida de nuestras ofensas, como también nosotros por las manos, a los que nos ofrecen. No nos desprende, 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 desprende. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres, y en el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos llaman a su presencia de la gracia de Dios. Y en la hora de tu vientre, amén. Dios te salve, María, llena y desgracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos llaman a todos los pecadores, y en la hora de tu vientre, amén. Dios te salve, María, llena y desgracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos llaman a su presencia de la gracia de Dios. Dios te salve, María, llena y desgracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos llaman a todos los pecadores, y en la hora de tu vientre, amén. Dios te salve, María, Dios te santo, Dios te santo, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te santo, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por el Señor, y con nosotros pecadores, amén. Dios te salve, Madre de Dios, y con nosotros pecadores, amén. Dios te salve, Madre de Dios, y con nosotros pecadores, amén. Santa María, Madre de Dios, y con nosotros pecadores, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amén. María, Madre de Dios, y Madre de misericordia, amén. Dios te salve, Madre de Dios, y con nosotros pecadores, amén. Dios te salve, Madre de Dios, y con nosotros pecadores, amén. Amén. Bienaventurada Santa Mónica, ruega por nosotros. Amén. 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 Muy bien, pues le paso los saluditos, señora. Aquí la saluda Leticia Hernández, que dice que es su hija. También tenemos a Elena Hernández, que también es su hija. Y tenemos a Sara Hernández, que también le manda saluditos. Ya la están viendo a través de la transmisión totalmente en vivo. Saludos, palabritas que quiera dedicarle a sus hijas que se encuentran ahí en la Unión Americana. Que se encuentren viejos, bien detrás de mí. Y darle la gracia porque todo supera para que esta fiesta sea realice. El hermano Pascual Hernández, determinó que puede ser esta capilla, amigo. A su hijo, Pascual Hernández. Muy bien, pues la vieja de Santa Mónica, pues todos aquellos que aportan. No decimos nombres porque a lo mejor son muchos, pero pues todos pueden buscarme de bendiciones. También le mando saluditos acá a Mari Santana, dice saludos a Doña Pascual, un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias, que se encuentren de nosotros. Sí. Saludos a ellos también, que estén bien, que la pasen bien con su familia, que todos estén bien. Verdad, aquí dice Elena Hernández, ya la extrañamos, mami. Sara dice saludos a mi mamá, la principal fundadora de la Iglesia Santa Mónica. Hay cuatro tipos tienen que se formó la Iglesia. Un poquito. 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 Bueno, yo lo que tengo que estar lista dentro de la sombra. Ya no sé, ya no se acuerdan. Ya perdió la fuerza. Lo bueno que usted sigue creyendo en Dios, haciendo esta gran labor de fiestas. Gracias. La de los muchachos. Ya le han dicho a nuestro amigo. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se les va a pasar a la gente? Este día de fiesta pasional. Santa Mónica. Sí. También tenemos. ¿Cuál sucedió el día de México? Pues hoy se festeja el día de Santa Mónica. Pues se levanta el día de la Padre Amá. Esperemos que todo salga bien. Es un día tan especial. Primeramente a Dios. Primeramente a Dios que todo salga bien. Bien. Muy bien, señora. Pues aprovechando este medio. Usted es un genuario de aquí. Sí. ¿Algún saludito que quiera mandar? Sí. Pues si me escuchan allá en Estados Unidos, pues muchas, muchas las tengo para mis hijas, de la familia que tengo allá. ¿Cómo se llaman sus hijos? Los hijos es este, Fernando, Alfredo, Ricardo, Fernando, Ovella. Pues si me están escuchando, pues, ay, este, les deseo lo mejor. O sea, que se cuiden y que ellos los bendigan. Este, pues el día de hoy de Santa Mónica, pues ahí también los bendiga. Te pido con mucho, con mucho amor para ellos. Y, pues allá siempre estoy con ellos y también te cuiden. Te cuiden. Muchas gracias. Te cuiden. Te cuiden. Pues, ahora sí que está, está bonito. Pues ahora sí que ya cantamos las mañanitas. Y, pues ahorita aquí estamos tomando el atole. Y, pues todavía falta. Pues ahora sí que falta lo demás, porque, pues, ahora sí que hay más actividades en el día. Durante el día, claro que sí. Por eso que esperemos que la, la gente, pues, nos acompañe, las comunidades, las comunidades que están por aquí cerca. Sobre sí que, pues, a lo mejor los de lejos, ¿no? Pero, pues, los de por aquí cerca, pues, que nos acompañen. ¿Las muchachanas? A lo que, lo que falta, porque, pues, a la una empezamos con lo de la procesión. A las dos va a ser la misa. ¿Algún saludito que quieras mandar, Vicky? Este, pues, eh, pues saludos, pues, yo creo que hay para muchos, hay para muchos, pero en este momento, pues, a veces no se acuerda uno. Pero, pues, en especial para todos los que nos han estado apoyando para que esta fiesta se lleve a cabo. En especial a los que andan en Estados Unidos. Este, a lo que yo tengo entendido, este, Sara, a las primas, Sara Hernández, a Leti. A Leti, este, a Elena, a Pascualito, que también siempre apoya, este, a Mari Santana. Y, este, creo que también a su hijo de Doña, Doña Concha, Alfredo, creo. Y, pues, a más personas, la verdad, no sé yo exactamente quiénes son todos los que están apoyando. Pero, pues, muchísimas gracias a todos ellos, que Dios les dé mucho trabajo, muchas bendiciones y que, pues, que se cuiden y que, pues, ahora sí que guarden su dinero porque, pues, ahorita están allá y, pues, que aprovechen ese tiempo. Y, pues, que están allá para que cuiden de su dinero y, pues, así que Dios les dé mucha salud y muchas bendiciones para cada uno de ellos. Y, este, nada más, ahora sí que gracias y saludos para todos ellos. Y, ahora sí que, pues, ojalá y todo salga bien en este día. Y a ustedes igual, muchas gracias por, por venir a acompañarnos, a estar aquí presentes con nosotros. Ahora sí que esperemos que se pasen un día bonito también ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Muy a gusto, la verdad, estar aquí con ustedes. Recuerden el nombre del trío. Aquí con sus amigos del trío, nueva costumbre. Siempre presentes en los grandes eventos, como siempre. Amigos nuestros, y que se lo sigan pasando bien bonito donde quiera que estén. Cuando nos vean, pánsela bien chingón. Y báilenle, zapaténle. Y báilenle, zapaténle, como siempre, para que no se cansen. Gabriel, algún saludito que quieras mandar. Para todos ustedes, amigos nuestros, donde escuchen, donde nos vean. Saludazos, pásenla bien bonito. Y aquí estamos y vamos a estar más al rato. Y aquí nos vemos si gustan venir, ¿verdad? Claro que sí. Aquí nos vemos, aquí nos esperamos. Pues muchísimas gracias, bienvenidos también acá a Badoondo. Muchísimas gracias. La fiesta empezó a sentir y estamos contentos porque es una fiesta tradicional de cada año. Y les damos gracias a las personas que nos están apoyando de las, de diferentes comunidades que nos vinieron a apoyar ese día. Y a las personas que nos estuvieron apoyando desde esta comunidad que están en diferentes lugares. Pues se les agradece. Especialmente a los que están en el extranjero, en otro lado. Pues mucho gusto a todas las personas, a los compañeros, familiares que nos están escuchando en esta comunidad. Pues estamos tranquilos todo un día, un día tan bonito soleado. Y por lo cierto, estamos contentos que al rato tenemos la procesión. Los invitamos a todas las gentes que nos están escuchando de las diferentes comunidades. En la tarde será la procesión y tendremos toritos en la procesión para que se diviertan un rato. Órale, esa es una sorpresa maravillosa. Pues acá se hace, se hace presente pues los saluditos para usted. Dice Gerardo Solís, saludos para el compa José. Sí, gracias, gracias, muy amable. También, Mari Santana dice, saludos a mi hermano José, un fuerte abrazo, lo quiero mucho. Gracias, hermana, que te acordaste de aquí, de la comunidad. Y gracias por los apoyos que nos ha estado brindando, a mis hermanas, a mis hermanos que están escuchando y a las personas que nos han estado apoyando. Sobre todo los que andan para el extranjero y gracias por su colaboración que nos está dando cada año. Muy bien, Julia, pues acá nos mandan este... Dice Mari Santana, saludos a Julia, mi prima Rosa, que son las del comité de nuestra comunidad de Badebondo. Sí, gracias, Mari. Saludos. También tenemos aquí a... Dice Sara Hernández, saludos a mi cuñada María. Saludos, cuñada. Unas palabritas para tu bonita gente, para tu comunidad, este... Julia. ¿Cuál ha sido tu experiencia, amigas? Es, este... bonita y por ahí, este, apoyar a la iglesia. Este, pues... Este, que sí, la gente nos apoya aquí, que nos ayude, para que la fiesta termine bien y para que sigamos apoyando el próximo año. Todas las personas que nos están apoyando de Estados Unidos. Espeñadas a... Mamá Mari, a doña Marta, a todas las personas. Claro que sí, pues aquí tenemos otro saludito para ti. Elena Hernández, saludos para Julia y vos. Gracias a ellos por su apoyo que nos están dando, nosotros que están dando, que están dando ganas también, por eso. Nuestra comunidad y por ellos que nos están apoyando mucho, que también ellos le echan ganas allá. Claro que sí, pues acá tenemos un mando más para ustedes de Carolina Chávez. Ah, mi hija. Saluditos a Don Amaro, que están diciendo. Gracias. También. Gracias, hermanita Iván. Gracias, hermanita Iván. Sara Hernández, saludos a Rosa. Gracias, amiga, igualmente. Angélica Robles, saludos a todos, a todas y a mi hermana Rosa. Sí. Muchas gracias, hermano. Saluditos a todos. Que les bendiga a todos. Muy bien. Gracias. Gracias. Me parece que muy contenta. Muy feliz porque, pues, hace que no nos han dejado de solos, nos han estado apoyando. Sí, gracias a Dios. Aquí estamos echándole ganas. Qué bueno, qué bueno. Vemos su felicidad. Sí. Todo el mundo. No te olvides. Cuéntricos. Podicidades. ¡Gracias! 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 ¿Por qué tengo el gusto? Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día, don Maurilio López González. Maurilio López González, muy bien. Sí, dice Liz López, dice mi papá. Anda, sí. Tan guapo, dice. Tan guapo, dice lo que amaneció hoy en el santo día de Santa Mónica, dice. Yo creo que porque andan bien apurados cocinando, ¿verdad? Sí, así es. Aquí los vemos cocinar. Haciendo la preparación para las visitas que nos van a visitar con nuestras imágenes. Entonces, por eso, estamos apurados nosotros aquí. O sea, los más conocidos, los más. Ahora sí que los más cercanos casi, o que jalan también con nosotros. Ajá. Sí. Así es. Muy bien, pues. ¿De qué comunidades le esperan este que vengan las imágenes? ¿De qué comunidades vienen regularmente? Yo creo que van a venir de San Andrés, de San Andresito, de La Palma, de Xalapa y Chichicazla. Son seguros que esos sí vienen. Ellos son los de tradición de cada año que vienen. Sí, sí, pero nos han acompañado. Y de igual manera, ustedes, cuando ellos tienen su festejo, ustedes también. Exactamente, el comité acompaña con nuestra imagen de aquí de la comunidad a visitarlos. Esto ya va a ser una tradición, es nuestra patrona, es como nuestro carnaval. O sea, eso no se va a perder. O sea, la fecha que caiga, esa fecha se festeja. Es la fecha que se festeja. Así caiga entre semana, caiga domingo, caiga... Es la fecha que se festeja. La fecha que se va a festejar. Exacto. ¿Ya cuántos años llevan con este festejo? No, apenas cuatro años. Parece que tres. Tres ya bien organizados ya. Porque, o sea, tres años. Sí, porque teníamos la iglesia, pero no teníamos padrino para que nos padrinara con la imagen. Entonces, en la imagen de cierta mano, tiene tres años ya con ustedes. Sí, ya puesta aquí. Entonces, de allí ya empezamos a trabajar con ella. ¿Desde más antes era la veneración a la Santa Patrona Santa Mónica? No, no, ni teníamos. No tenían así como que un... No teníamos imagen. ¿Cómo fue ese proceso, don Maurilio, de decir, nosotros vamos a venerar a Santa Mónica, ella va a ser nuestra patrona de aquí de la comunidad? Por parte de nuestro padrino, el padrino que nos las... Todos, el padre, teníamos otros varios, varios santos, ¿no? Claro. Pero todos de allí hubo como que no se te podían repetir. Aquí en las comunidades cercanas no se podían repetir los santos. Ya había designados en cada... Sí, todos los que nosotros queríamos ya había. Entonces, ya el padrino fue el que decidió que... Él trajo esa imagen de Santa Mónica. Entonces, ya el padre dijo que se quede así. Entonces, ya todos buscamos que también la fecha nos quedaba muy bien. Porque en agosto, casi la mayoría de aquí de la comunidad tiene nuez. O sea, todos tenemos dinerito y ya... Ah, bien, bien, bien. Hay como solventar los gastos de las fiestas, de la cooperación. Entonces, les cayó apenas en la temporada de fruta. Este 27 de agosto. Siempre caiga el día que caiga. Ustedes lo que esperan. Ustedes ya vamos a... Eso se lo estamos dejando a la juventud también para que ellos vayan aprendiendo esta tradición. Que esa ya no se va a perder para... Jamás se va a poder perder. Ya de aquí en adelante va a ser que el 27 de agosto, día de Santa Mónica. Santa Mónica. Sí, para que también todos los pueblos que nos escuchen por ahí sepan que nuestra fiesta patronal es el 27 de agosto. Para que no se lo pierdan. Sí. ¿Verdad que sí? Ahorita nos desviamos un poquito. Que nuestro baile fue adelantado y muchos se quedaron como inconformes. Ok. Porque tenía que haber sido, como les digo, hoy todo, era todo, o sea, un día. Porque si Dios quiere nos presta vida para el año que entra, va a caer lunes. Ajá. Mucha gente está inconformes de eso, que hoy teníamos que haber hecho todo. Así tenía que haber sido. Bueno, pero fue la decisión, fue el consenso al que llegaron como comunidad. Sí, sí, pero no hubo las ganancias que se debían de haber tenido. Porque, por ejemplo, hoy llegan las comunidades con sus imágenes y mucha gente se queda a la fiesta. Y ahora nomás casi fue muy poca gente la que, o sea, como no estaban muy así ambientados a eso. Claro. Entonces nos faltó esa organización. Bueno, pero pues por algo se empieza, de las experiencias se aprende. Exactamente, pues para futuras festejos. Don Maurilio, muchas gracias. Andes, gracias. Don Maurilio, pues le sigo pasando los saluditos. Don Maurilio, dice San James, saludos a mi tío Mauricio, de parte de Yasmín Santana. Exactamente, la vecina de aquí, pero están en Pachuca, creo que en Riquicón, por allá no. Muy bien, también dice Liz López, saludos a mi papá. También Rolas, está atractivo. Anda, atractivo don Maurilio. No, pues ha de ser don Maurilio, tiene sus fans, es. Dice, este, Alexis Solís, saludos para mi, para Mita. ¿Quién es? Dice, Alexis Solís. Alexis Solís. No, las familias de Quixalapa. Tengo por allá a unos familiares, yo creo que hacer ella. Muy bien, muy bien, pues este. ¿Ya cuántos, ya cuántas, o se dice? Ya, ya cuántas admiradores tengo, cuántos likes ya llevo, dice don Maurilio, no hombre. Dice aquí, Epifanio Ramírez, saludos y bendiciones a Badondo. Exactamente, aquí es Badondo, nuestra fiesta es hoy. Y hoy amaneció muy guapo, dice. ¿Cómo está don Jaime? Bien, bien. ¿Qué tal se la está pasando? Estoy con mucho trabajo, desde las 5 andamos aquí. Desde las 5 de la mañana ya, matando el puerco. Sí. Qué bueno, ¿y cuál ha sido su experiencia? Oh, que mucha desvelada. Sobre todo las desveladas, dice don Jaime. Desde las noches estamos como a las 11, atrayendo el puerco para acá y ahorita desde las 5 estamos este. Desde días antes batallando con él, dice. Sí, desde la mañana. Hasta que allá mejor lo chutamos. Sí, sí. Está bien, está bien, pues para compartir con toda la bonita gente que se hace presente, ¿verdad? Ah, probablemente. Pues don Jaime, aprovechando pues algunas palabritas para su gente de aquí de Badondo. No, que no falte un ratito a la misa y a la comida que es como que a las 3, a las 3, que es a las 4, no sé, no sé, no sé. Es la comida y están todos invitados para las comunidades que hemos acompañado, como hemos estado acompañando a San Andrés, a la Concoria, a San Andrésito, a Tenango, a Santiago. Quexalapa, La Palma, son los pueblitos que hemos estado acompañando para que igual ahorita que es la fiesta pues nos acompañen igual. Y para eso es la comida, para todos los que vengan, están invitados todos los que quieran venir, están todos invitados. Acá dice Liz López, saludos al Jaime. Hola, saludito Liz, aquí estamos en chinga, pues ya se fue. Dígale, ¿y la combi? Dice que ¿y la combi? Se fue. Se fue. Sí, anda para Miquilpan. Ah, pues ya anda por Ismiquilpan, dice que la combi ya. Sí, este, yo voy tres días por semana, pero ahora como andamos aquí, pues no, fui, fue alguien, un amigo fue con mi, por mí. O sea, le cubre el lugar. Sí, fui, yo voy domingo, martes y jueves. Domingo, martes y jueves. Y ahora, pues como decía, no, que andamos con esto. Y bueno, como ayer llovió y no había quien nos ayudara, pues aquí andamos apurados. Entonces ustedes tienen, bueno, específicamente usted tiene esa ruta, bueno, hace esa ruta de tres días a la semana para llevar a los vecinos a comprar su mandado. Sí, como la mayoría de la gente va a comprar su mandado en Miquilpan, y ya nosotros los llevamos y los traemos. Miren, nosotros los llevamos y los traemos. Miren, qué bonito, ¿no? Sí, la verdad, pues sí, qué bueno que tengan un transporte, este, ¿cómo dicen? Pues de confianza, un transporte de confianza, un transporte de casa, exacto. Un transporte, pues que sí es seguro que, pues, todo el tiempo está, ¿no? Sí, aunque se vea, aunque se vea, vamos, sí, siempre, siempre vamos. Muy bien, pues eso es lo bonito, pues. Pues muchísimas gracias, don Jaime, pues, aprovechando usted algún saludito que quiera enviar. Pues saludos a todos los que están allá en Estados Unidos y que para el próximo año que nos sigan apoyando. Sí, igual los invitamos para el próximo año que nos echen la mano para seguir echando la fiesta. Pues yo creo que es importante sensibilizar, don Jaime, de que, pues, todos pertenecemos a la comunidad, independientemente de que estemos por cuestiones de trabajo lejos, todos pertenecemos aquí y debemos de apoyar, debemos de cooperar, debemos de, pues, de no olvidarnos exactamente con lo que se pueda. Yo creo que al alcance de las posibilidades de cada quien se debe de apoyar, pues, para ir enalteciendo esta tradición que comienza. Sí, que tenemos tres años que lo estamos haciendo, año tras año, y los mismos que ven aquí son los mismos que estamos año tras año. Porque, aunque igual hay más, pero igual casi no nos acercan mucho. Igual los invitamos para el próximo año que también nos ayuden igual, para poder hacer la fiesta más bonita. Claro. Para que se vaya haciendo mejor. Muy bien, don Armando, pues, pues ya nos comentaban que ya llevan tres años seguros realizando, pues, este festejo en honor a Santa Monica. Sí, así es. ¿Cómo se ha sentido participar, pues, en estos festejos? Pues ahí se le hace la luz en lo que se pueda, ¿verdad? Muy bien, don Armando, pues, aprovechando, don Armando, pues, algún saludito que quiera enviar. Pues ahí un saludo para los que no están aquí, para que nos estén viendo, ¿verdad? De aquí de Belondo, ¿verdad? No, sí, pues, como ya lo dijo, aquí la gente, pues, están todos invitados a la fiesta patronal de aquí de El Pueblo. A las 12 de la tarde, creo, a la misa, por eso tengo entendido. Pues, don Ramón, pues, le pasamos nuestras felicitaciones, muchas felicidades. Sabemos que, pues, previo a su cumpleaños, ya viene también la de la señora Rosa. Muchas felicidades. Ella fue la que nos dijo. Sí, gracias. Pero, pues, don Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo le parece, pues, preparativos de festejos del día de hoy? No, muy bien, todo bien. Siempre invitando a la gente que venga, acompañarnos. Vienen, no, yo creo, varios. Siempre, cada año. ¿Cada año viene? Sí. Claro que sí. Pues, aquí le paso algunos saluditos. Dice, saludos al cuñado Ramón. Feliz cumpleaños adelantado, dice Angélica Rúlez. Sí, mi cuñada. También dice, Ali Gómez, pero que invite al mole, dice. Sí, falta ya, el 30. Dile, pero el chivo ya está amarrado. Dice, pero que invites al mole, sino que... Con que no se escape, tú está bien. Dice, está bien amarrado el chivo, dígale. Dice, también, Yolanda Chávez. Saludos a mi hermano Ramón. Sí, gracias. También dice, Elena Hernández, saludos a los cocineros. A todos, a todos. A todos, dice. A todos, a todos ustedes que están aquí, pues, haciendo esta gran labor. Dice, este, Mari Santana, también saludos para todos los que están haciendo las carnicas. Ahí están los saluditos para, pues, para todos ustedes. Ali Gómez dice, saludos a Jaime. Greñudo, póngale a mover el caso. Dice, Esteban, algún favorito que quieras mandar. Gracias a todos los hermanos que están para el otro lado, y a todos los que han apoyado para esta fiesta. Gracias a todos. Muchas gracias, don Ramón. Muchas felicidades. Gracias. ¿A quién tengo el gusto? Epifanio López Gómez. Epifanio López Gómez. Pues, en este día de festejos, en honor a Santa Mónica. Este, a veces, a veces, como nos viene a veces, no, a veces así, así andamos, porque estamos pobres aquí. Muy bien, pues, don Epifanio, algún saludito que quiera mandar aprovechando, pues, este, la transmisión totalmente en vivo. Un saludo a mi hija, la que está en Atlanta, a Amadele López Pérez. Y a las comadres, dígale. Alejandro López Pérez. Salvador López Pérez. La comadre blanca. La comadre blanca. La comadre blanca. La comadre doris. Ajá. La comadre gris. A todas las comadres. Muy bien, don Epifanio, pues, que se le sigan pasando muy bien y, pues, que al rato se traigan los cacabates. La comadre mica. Ajá. Este, compa, compa Fernando. Compa Fernando. Esposo de la mica. Ajá. Sí. Miguel. Miguel, nos comentaban que ustedes nos visitan desde La Palma. Sí, así es, venimos a apoyar con el adorno para el día de hoy. Para el día de hoy. Qué bueno. Amigo, pues, nos comentan que ustedes están haciendo la decoración. ¿Cómo los podemos contactar? Estamos en Facebook como Decoraciones Miki. Decoraciones Miki. Igual hacemos con coreografías de 15 años y todo tipo de decoraciones. Desde bautizos, bodas, 15 años. Divorcios. Todo. También, todo se festeja. Todo lo que quieran decorar. Todo lo que quieran decorar, hasta si quieren decorar al novio para regalar. Sí, de hecho, también contamos con maquillistas y personas que hacen peinados. Ah, sí. También hacen todo lo que es como de belleza, entonces. Órale. ¿Y en dónde están sus instalaciones? En La Palma. Aquí nos encontramos en La Palma con el profe Luis. Él es el que se encarga de todo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo les nació, este, pues, formar este negocio? Ya, el profesor se dedicaba a esto desde hace varios años. Yo llegué hace dos años aquí a La Palma y hemos avanzado más con estas decoraciones. Ah, muy bien. Ya te contagió. Ja, ja, ja. Sí. Te contagió de su buen gusto y dijo, pues, pero qué bueno, qué bueno que ustedes, pues, decoran, este, todo, el ambiente y, como dicen, pues, llevan algo para impresionar, no solamente, pues, a la gente, sino, pues, para, para las personas que en ese día festejan algo especial. Sí, es lo que tratamos de hacer siempre, hacer algo diferente en cada evento. Dice, este, Yasmin, este, Santana, Yasmin, saludos al amigo Miguel de San Andrés. Gracias por siempre apoyarnos. Saludos, Yasmin. Pues, ya lo sabemos, amigos, que ustedes, pues, hacen una gran labor de, pues, realizar decoraciones y, como lo comentabas, pues, ya llevan un poquito de años, pues, experimentando. Así es. Y sabemos que, pues, tienen muchos conocidos, pues, algún saludito que quieras mandar, amigo. A toda la gente y aquí los esperamos para que vengan a celebrar a Santa Mónica el día de hoy. Nos dicen que usted es el profesor. Sí. Sí, sí, mucho gusto, que ahí nos encontramos laborando en la Comunidad de La Palma, ya muchos años ahí. Eh, ya nos comentan que, pues, ya tienes varios años trabajando en esto de la decoración. Ya llevamos aproximadamente 12 años, todo surgió por, este, como un mini proyecto familiar, que, este, no lo hemos podido aterrizar, que es organizar eventos desde banquetes y todo lo que consiste en una fiesta. Sí, 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 sí. Pues, ojalá y a futuro todo eso sea posible. Una cosa lleva a la otra y, pues, sí, hemos conocido a ese tipo de personas y también ellos ofrecen ese servicio y se han unido, pues, a nuestro trabajo, este, a decoraciones, organización de eventos y decoraciones Miki, que es, este, pues, una organización que se dedica, pues, a apoyar a las comunidades también. También sabemos que, en estos lugares la economía también es un poco escasa y nos adecuamos al presupuesto de las personas, sí, este, sí, a veces nos dicen, pues, apóyenos, este, y tenemos esto, nosotros ponemos esto, ok, nosotros lo hacemos, nos cobramos dependiendo las necesidades de la persona. Usted descubren lo que tienen y hacen también, bueno, dejan que la comunidad coopere con lo que pueden también. Sí, sí, claro que sí, 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 el año pasado por ahí estuvimos a cargo de la fiesta patronal de La Palma y, pues, este, ahí, pues, también donde tratamos de hacer un poquito mal de talentos y ese tipo de cosas y hoy, pues, nos invitan aquí a Abadondo a apoyarles, igual también lo estamos haciendo, obviamente, este, con mucho gusto, este, son personas que hemos conocido de años, agradezco a doña Julia por la confianza, quien es la organizadora en este año de este evento, por habernos invitado, este, estamos aquí apoyándole, pues, igual también a las personas de la comunidad de Abadondo que siempre han confiado en nuestro trabajo, en varias ocasiones hemos estado por aquí trabajando. Muy bien, Luis, pues, como nos comentabas, emprender este negocio, trabajar para las comunidades y, pues, ser accesible en cuanto, pues, a la economía, ¿verdad?, pues, coméntanos dónde tienes tus instalaciones, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos contactar. Nos encontramos, este, en la comunidad de La Palma, allí está su casa, cuando gusten, con toda confianza, este, a un costado de, este, la casa del enfermero de la comunidad o también me pueden, este, en periodo de clases, me pueden encontrar en la escuela primaria Naciones Unidas, ahí estoy laborando, entonces, ahí pueden encontrarme cualquier día de la semana y los fines de semana, pues, en casa. Ahí tenemos, este, no unas instalaciones como tal, pero sí tenemos, podemos atenderles con toda la amabilidad del mundo y podemos, este, ofrecerle nuestro servicio. David, ¿qué tal?, ¿qué tal?, pues, invítenle a la bonita gente, don David, pues, para que se sumen. Sí, que se vengan ahorita a la, a la, a la procesión que se va a hacer, que vengan los pueblos a acompañarnos y ya, que haya harta gente. Para que todos los vecinos de las diversas comunidades nos acompañen, ¿verdad? Sí, venga. ¿De qué comunidades vienen regularmente, don David? De La Palma, de Xalapa, Sanocito, a ver si nos acompaña en Andrés, a ver si llegan. Nos comentaban que luego a veces viene gente desde allá de Jonacapa, ¿verdad? Sí. También de Jonacapa. De Xicazla. De Xicaxla, exactamente. Pues, yo creo que sí, más adelante van a andar por acá. Sí, yo creo que sí, pues, yo creo que hoy saben que es el mero día y ya saben que, pues, ustedes los esperan también, los esperan su visita. Sí, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, don David, pues, le paso los saluditos, don David. Aquí dice Saúl Guerra Garibaldi, saludos a mi tío David. Santana Yasmín, saludos a don David. Liz López, saludos a don David. También dice Sara Hernández, saludos a David, de parte de Alejo. Primo Alejo, saludos, primo. Tenta de estar en Badondo, ¿verdad que sí? Después de tanta lucha estamos en Badondo. ¿Batallaron un poquito para llegar? No, venimos tranquilos, hermoso el paisaje, nos gustó mucho. Ah, fue lo que los detuvo, nos detuvo así, no nos regresaba, no, pero muy bien. Gracias a Dios estamos aquí listos para, esperemos una excelente presentación para participar. Pues sí nos comentan que ustedes son, bueno, pues, ustedes son los del Ballet Folclórico de Sontepec, de la profesora Carmen Martínez. Usted es la profesora Carmen Martínez. Yo soy la profesora, viejita, pero soy la profesora. No, qué bueno, qué bueno que hay impulsado. Díganos, ¿cuál ha sido el motivo para hacer esta organización, este ballet? Bueno, primero fue por necesidad, soy profesora de primaria, empecé en la normal, empecé, me fui a Guanajuato, llegué a Hidalgo, a varios escolares y la necesidad de poner bailes en mi escuela. Bueno, ingresé al Ballet Folclórico, primero estudiando en Bellas Artes, después estuve nueve años en Ballet Folclórico Bellas Artes, Pachuca, antes era Pachuca. Y mi maestro siempre lo menciono porque aún tiene su ballet también, el profesor Arturo Ayala, mi maestro, otro de mis maestros que ya no está, ya se adelantó, muchos maestros, pero aún está presente. Ballet Folclórico Tezontepec, ¿ya hace cuántos años de, ya como organización, maestra? Como organización acabamos de cumplir 27 años en el 27 de julio. Maestra, pues, escuchando esa gran labor que ustedes hacen y pues, ¿cómo nosotros podemos contactarlos? ¿Tienen algún establecimiento, algún número de contacto en las redes sociales? ¿Cómo los encontramos? Como en redes sociales, como Ballet Folclórico Tezontepec, de la profesora Carmen Martínez, o nuestro número de celular, lo tiene el doctor y, pues, ahí estamos. Vamos a donde nos inviten, con mucho gusto. Bueno, acá, pues, ya los, ya les dan la bienvenida y, por supuesto, pues, le pasan también, pues, el saludito. Dicen María Villanueva, saludos también a los de Ballet Folclórico Tezontepec. Muchas gracias, y yo les envío un saludo y la presentación va a ser, pues, para ellos también, los que están hoy aquí con nosotros y los que están lejos, los que ya no están tan bien, porque muchos se nos adelantan. Pero, sobre todo, admiro a la gente que está seguramente participando y están lejos, allá en el norte, en cualquier lugar de, o en otros países, pues, gracias, porque también gracias a ellos estamos aquí. Claro. Un saludo, pero enorme, abrazo fuerte a ellos, de parte de Ballet Folclórico Tezontepec. Muy bien, pues, muchísimas gracias, sean bienvenidos, pues, por primera vez aquí a la Ronda. Chavarito Tezontepec Música 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 Ya cumpliste tus quince años, Música 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 La tengo yo por haberte amado tanto Un día que pasé a la misa y después me confesé En eso le dije al padre que de ti me enamoré Que culpa tiene el buisache de haber nacido en el campo La culpa la tengo yo por haberte amado tanto Yo te prometí mi amor y en la vida te querré Pero si algún día te pierdo siempre te recordaré Que culpa tiene el buisache de haber nacido en el campo La culpa la tengo yo por haberte amado tanto Yo te perdí mi amor solo Que culpa tiene el buisache de haber nacido en el campo Yo te danced con eso Yo tenap Yo te meto que Davis ¡Gracias! 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 Carolina Santos ¿Cuánto tiempo ya participando Pues con Santa Mónica? Le diré que mi comunidad Creo que año con año Vienen a participar Yo es la primera vez Que estoy presente ¿Usted es parte del comité? Así es Ah, por eso también Sí, correspondiendo un poco Al apoyo que ellos nos brindaron Ahorita que nuestra fiesta patronal Que acaba de pasar también El 15 de agosto Y pues este Experimentando también Estos eventos en esta comunidad Que es parte de De lo bonito Que nos caracteriza por acá ¿Va? Claro que sí Claro que sí Pues dirían ustedes Es mutuo Ellos van para allá Y nosotros venimos Para acá Exactamente Es bueno que pues La compañía se siga dando Y pues esa confianza también Claro, sí Muy bien amiga Pues algún saludito Que quieras mandar Pues a todas las Las personas de La Palma Claro Aunque somos poquitos Pero pues nuestra comunidad Es algo Pero sinceros Exactamente Pocos pero sinceros Pocos pero sinceros Y bien contentos Los presentos somos poquitos Aunque nuestra comunidad es grande Pero pues este Pues es que Estamos de corazón Claro que sí A veces por cualquier otra circunstancia Pues no pueden venir todos Pero sí Pero qué bueno Que aunque sean pocos Pero sinceros Aquí están Se hacen presentes No fan Claro Y aquí estaremos Verdad Acompañan a su imagen Asunción de María Asunción de María Asunción de María Muy bien Pues muchísimas gracias Amiga Voy a saludar acá Pues a Claro Buenas tardes Aquí andaremos También se hacen presente Claro Claro Gracias Gracias Palma Claro que vamos a avanzarle Vamos a avanzarle Ustedes avanzan Yo también le avanzo Ya se van formando Se van acomodando Por supuesto Pues para iniciar Lo que es la procesión Amigos Se está dando Pues lo que es La bienvenida Recibiendo por supuesto Todos los invitados Santa Mónica Pues se hace presente acá Haciendo las reverencias A todos los santos patrones De las distintas comunidades Que acompañan Pues están siendo pues Recibidas con una bienvenida Pues acá con las encargadas Con la mayordomía Con el comité Por supuesto Bienvenida Bienvenida Gracias Tenamos buen día Gracias Ahí está pues La reverencia Para las imágenes Visitantes Para las comunidades Para la bonita gente Que se hace presente Pues en este recibimiento En honor a Santa Mónica Desde pues Desde Badoondo Jacala de Ledesma Hidalgo Así como Este Bienvenido Este Ahorita voy alzando Ajá Sí, sí Ya lo veo Ahorita pueden Ahorita Que no son Todas las imágenes Gracias Bienvenidos todos Bienvenidos Sean bienvenidos todos Gracias Este No sé Si sepan Si falta alguna otra comunidad Que no falte De acompañarnos Que les hayan dicho Por ahí Porque Yo las comunidades Que me confirmaron Pues ya están aquí Ya Sí No, no me confirmó No, no sé Dejen ver Aquí No sé Si nos esperamos Otro ratito Otro ratito A ver si Llegué a otra comunidad Si no Ya nos vamos Mientras A lo mejor Alguien llega Alcanza Y todavía Descansamos Pues mientras Mientras Se va a descansar Un momento ¿Verdad? Pues aprovechamos Para saludar A la bonita gente Que se hace presente Y ya Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están señora? Bien Gracias a Dios Qué bueno Qué bueno ¿De dónde nos visita señora? De aquí De aquí De aquí De Badondo Ah de Badondo ¿Es usted originaria De aquí? No No De La Palma Ah de La Palma Vienen visitando Y acompañando A Sí Muy bien Muy bien Pues a los amigos Así como también Fueron allá También nosotros Ah muy bien Muy bien Pues señora ¿Algún saludito Que quiera mandar Hoy que se hace presente Pues en este festejo En honor a Santa Mónica? Por mi parte Mando saludos A todos aquí En esta comunidad Gracias a Dios Que estamos reunidos Como hermanos Que se nos Muy bien Eso es todo Muchísimas gracias señora Pues que se la siga pasando Muy bien Y bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Gracias por acompañarnos A nuestra fiesta Que disfruten Lo que viene La misa Los sagrados alimentos Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias Antemano A todos Los que nos han apoyado Y a las personas Que están ahorita Aquí presentes Muy bien Pues muchísimas gracias Pues que se la sigan pasando Muy bien Y pues ahora Nos vamos En procesión Sí Seguimos esperando Un poquito más Sí un poquito Por si viene Alguna otra imagen Vamos a esperar Unos diez minutos Muchas gracias Unos diez minutos 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 Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Amén. Por nuestros amigos y familiares difuntos, especialmente Portavías Santana, Lucina Villanueva, Rodolfo Santana, Alberto Santana, Francisco Hernández, José Guadalupe Hernández Martínez, José Luis Hernández Hernández, las almas del Purgatorio. Y también encomendamos a las comunidades que nos visitan de San Andrés Miraflores, la Concordia de la Santa Cruz, San Andresito, la Virgen del Carmen, Quexalapa, San Martín de Porres, Santiago, Santiago, y la Palma, la Asunción de María. Señor Dios, que vienes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de las necesidades del mundo, enfrente firmemente los caídos y confiemos en el corazón de todos ellos en la verdad, en la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchamos con atención la Palabra de Dios. El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Asegna, Mayordomo de Palacio Te echaré de tu puesto y te destruiré de tu cargo Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a él así, el hijo del Sías Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré sus poderes Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá Pondré la llave del Palacio de David sobre su hombro Lo que él abra, nadie lo cerrará Lo que él cierre, nadie lo abrirá Lo fijaré como un clavo en muro firme Y será un trono de gloria para la casa de su Padre Palabra de Dios Señor, tu amor perdura eternamente De todo corazón te damos gracias Señor Porque escuchas nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Señor, tu amor perdura eternamente Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor Señor, tu amor perdura eternamente Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído Señor, tu amor perdura eternamente Pobre tuya soy, no me abandones Señor, tu amor perdura eternamente De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Qué inmensa y rica es la sabiduría, la ciencia de Dios Qué impenetables son los designios e incomprensibles sus caminos Quien ha conocido jamás el pensamiento del Señor O ha llegado a ser un consejero Quien ha podido darle algo Primero que Dios se lo tenga que pagar En efecto, todo proviene de Dios Todo ha sido hecho por Él Y todo está orientado hacia Él A Él la gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios De pie Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Dice el Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Escucho en la parte de atrás mucho murmullo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le contestaron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso fue Simón Hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti que tú eres pobre Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no permanecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que haces en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Y les ordenó a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Mesías Palabra del Señor Pueden sentarse Antes de entrar a la homilía Quiero presentarme Primero porque es la primera vez que celebro la misa aquí Y es la segunda vez que vengo Por los vecinos de aquí No me vieron el día que vine Solamente me encontré por ahí un señor Que pidió un rail Y venía para acá Y fue el único que Que me vio Que se dio cuenta Que venía para acá Porque yo que Tuve que venir antes Para conocer los caminos Que no están nada agradables ¿Verdad? En lo personal Yo le tengo mucha miedo Al vacío Y bueno De este lado Todavía está tranquilito El voladero Pero Hay otros dos, tres Que de veras Están para temblar ¿Verdad? Y bueno Este La mayoría Creo que no me conoce Levanta la mano ¿Quién me conoce? Dos, tres Ah, ya Ah, ya han ido A la palma ¿Verdad? Ya, ya tienen razón Yo soy el padre Ardías ¿Sí? Y Bueno Ya en casi 25 años De sacerdote He sido formador Del seminario Durante dos etapas Mis primeros cuatro años Fui director espiritual En el seminario menor De ahí salí Y en dos parroquias Fui vicario de parroquia Parroquia de Progreso De Obregón Y parroquia de San Marcos De ahí De esas dos ocasiones Que fui vicario Me hicieron párroco Esta es la segunda parroquia Que tengo a mi cargo Ya fui párroco Diez años Diez años Soy de los que duran mucho Entonces los amenazan Los amenazan En la otra me eché diez Aquí me voy a echar veinte Bueno Entonces diez años En la otra parroquia Y nuevamente Me regresan al seminario Otros seis años Dos años En la parte formativa Asesorar Al curso introductorio Y cuatro años Directamente En la administración Era el que cobraba Colegiaturas Y yo era el que tenía Que dar de comer A setenta Ochoenta personas Diario Desayuno Comida Y cena Y así como las mamás ¿Verdad? ¿Qué vamos a comer hoy? Que voy a darle comer hoy Pues diario Era la misma tarea ¿Verdad? Bueno Pues esos fueron Mis últimos años Y el nueve de julio Fue la clausura Del seminario Terminé Y el once de julio Llegué a Jacala Como no hay una agenda Organizada Donde hay misa Cada mes O cada ocho días Es la razón Por la que el primer mes No hice nada Pero bueno Ya están organizados El próximo viernes Vuelva a venir aquí Y el próximo viernes Estamos aquí En misa mensual ¿Verdad? Les toca creo A las Cuatro de la tarde A las cuatro Vengo a Abadondo A las cinco Corro a la Quexalapa Y a las seis A la palma De una vez Una sola vuelta El otro siguiente viernes Voy a ir a otra zona Y así sucesivamente Ya están repartidos Entonces el próximo viernes Estaré por aquí Y bueno pues Aquí estaremos Habrá situaciones Como ya saben Ya los parros Que han estado aquí Pues tenemos que Seguimos formando Nosotros El mes que viene La última semana La tercera semana Estaremos en Asamblea Diosesana Entonces Una semana De formación El mes pasado Tuvimos formación Humana Y también Tuvimos que salir Una semana Y así sucesivamente Habrá ausencia Es mía Pero En lo particular Pues ahora sí Como dicen Estoy para quedarme aquí Me decía un feligres En En la parroquia ¿Verdad? Me decía esta semana Padre Cuando tenga un tiempo Regálenos un espacio Para el grupo Ex Y me cayó el veinte Y les dije Mi tiempo es de ustedes Mi tiempo es de ustedes Yo soy párroco De esta parroquia Para ustedes Por eso Organizada la parroquia Tendremos nuestra misa Cada mes Aunque no todos vayan ¿Verdad? Porque también eso es cierto Yo voy a venir cada mes Habrá momentos En los que venga También únicamente A confesar Habrá momentos Que se aprovechen Cuando venga Para confesar Enfermos Visítalos en su hogar Y cosas por el estilo Pero yo Soy de ustedes Mi tiempo es De los fieles Entonces eso Que les quede muy claro ¿Sí? Punto y aparte Vamos a la humilidad Hoy celebramos ¿A quién? ¿A quién celebramos hoy? A Santa Mónica ¿Y quién es Santa Mónica? ¿Alguien me puede decir Quién es Santa Mónica? Porque no la conozco Cosa curiosa No sé quién es ¿Quién es? La madre La madre La mamá De San Agustín Ok Ok Es mamá De San Agustín ¿Quién fue San Agustín? ¿Y por qué Santa Santa Mónica? ¿Por qué se hizo Santa? Porque era constante En la oración ¿Será? ¿Por qué Santa Mónica Se hizo Santa? ¿Y por qué su hijo Es santo? ¿Por su constante oración Para que Silvio se convirtiera? Por su constante oración Para que Silvio se convirtiera Por ahí va Fíjense bien Al propósito De esta fiesta Me llama mucho la atención Y ojalá Ojalá en verdad Nos caiga el 20 A los papás San Agustín En pocas palabras San Agustín Era un Un pingo De primera Y digo A mí me llama la atención Porque hay muchos Fieles Llegan Padre Ya no sé Qué hacer con mi hijo Y tiene 15 años Y tiene 12 años O tiene 18 años O tiene 20 Padre Ya no sé Qué hacer con mi hijo Pregúntele a Santa Mónica Qué hizo con San Agustín ¿Sí saben quién fue San Agustín? Para empezar No era ni católico ¿Qué tal? San Agustín No era ni católico San Agustín Era un incrédulo Le hablaban de Dios Y decía Ah sí Ahorita ¿Y cuántos de nuestros hijos Viven lo mismo? Les dices Vamos a misa ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué te dan allá? Hoy vinieron Porque hay comida ¿Verdad? Hoy sí están aquí Los jóvenes Y no son indirectas Son indirectas Son directas Exactamente Hoy vinieron Porque hoy sí hay que dar Pero cuando les dicen Ordinariamente Vente hijo Vamos a misa Vamos a darle gracias ¿Y para qué? Si no me dan nada Dios no me da nada Yo lo que tengo Es por mis propias fuerzas Es porque yo me esfuerzo A mí me va bien en la escuela Porque yo estuve ¿Verdad? A mí Dios No me dan Y así estamos Pues San Agustín Era uno de esos San Agustín Era uno de esos Que no creía en Dios ¿Verdad? Y cuando no creía en Dios Su madre Que era muy católica Y muy devota ¿Sí? Pero esas mujeres Devotas No como nosotros Católicos Católicos mediocres Católicos a media Que nada más pedimos Cuando queremos Bueno Santa Mónica Tenía firme Y el Evangelio Ahorita va para allá La palabra de Dios Ahorita va para allá Santa Mónica Era un modelo De mujer De fe cristiana Ella no se daba Por vencida Mi hijo Tiene que ser Católico Mi hijo Tiene que ser Ejemplo De vida Católica Y Santa Mónica No descansaba En ningún momento No descansaba En pedirle a Dios Que lo convirtiera Y San Agustín Tocó puerta Con los protestantes Y tocó puerta Con otra secta Y anduvo Por aquí Por allá Él queriendo Encontrar La verdad El verdadero Dios Dicen las confesiones De San Agustín ¿Han leído El libro De las confesiones De San Agustín? Se lo recomiendo De veras Es un texto Riquísimo En ese sentido De conversión ¿Por qué? Porque San Agustín Dice Tanto, tanto Te he buscado Señor Queriendo Te encontrar Aquí, ahí, allá Sin saber Que estás Dentro de mí ¿Y ve? ¿Ve? La oración De Santa Mónica La oración De una madre Dios La escuchó Y no solo Se convirtió A su hijo Y no solo Se convirtió Hoy Su hijo Es santo Y es doctor De la iglesia Además O sea Después de los apóstoles San Agustín Y otros santos Como Santa Teresa Son doctores De la iglesia Son pilares De la iglesia Católica Porque su doctrina Sus predicaciones Sus predicaciones De ellos Son fundamento Para la fe Del pueblo De hoy Y vean hoy Estamos celebrando A Santa Mónica Una mujer De modelo Cristiano De modelo Cristiano Y por eso Decía yo Cuando ustedes Papás tengan Problemas con los hijos Que ya no saben Qué hacer Pues pregúntenle A Santa Mónica Oye ¿Cómo lo hiciste? No, la pregunta es Si van a Si van a Si van a Si van a ser dóciles Al consejo De Santa Mónica ¿Sí? Porque todos queremos ¿Verdad? Que nuestros hijos Se convientan Pero no hacemos oración ¿A poco no, papás? No me contesten Contéstense ustedes Queremos hijos buenos Queremos hijos Que se porten bien Queremos hijos Que vayan a misa Que escuchen La palabra de Dios ¿Y tu mamá Haces oración Por tu hijo? Contéstense 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 ¿Qué les va a decir Santa Mónica Ponte de rodillas A rezar el rosario Diario Y Dios rosario Sabemos rezar Para empezar Entonces Hay un modelo De fe No creen que son Las únicas mujeres Afligidas Dolorosas Sufrientes En el mundo En el mundo de hoy Santa Mónica Le tocó sufrir Y peor que a ustedes Que bueno que hoy La iglesia La venera Y que nosotros Pueblo De Badoondo Y pueblos vecinos Hemos venido A venerar Ese modelo Ese modelo De vida cristiana Que está En Santa Mónica ¿Verdad? Punto y aparte En el contexto De la palabra De Dios Quiero centrarme Solamente En el Evangelio Aunque la primera Lectura Del profeta Y la segunda Lectura Del apóstol Nos van encaminando A este mensaje Del Evangelio Que hoy hemos Escuchado ¿Y qué hemos Escuchado? Jesús en el Evangelio Hoy hace una Pregunta Precisa A sus discípulos He venido Repitiendo A lo largo De este día Que la pedagogía De Jesús No es la primera Vez que lo digo Siempre Afirmo Que la pedagogía De Dios La pedagogía De Jesús Es perfecta Es perfecta El Maestro Sabe enseñar Con punto y coma Y hoy No es la excepción Jesús hace una Pregunta A sus discípulos Y una pregunta Que interpela ¿Quién dice La gente? ¿Quién dice Los demás Que soy yo? ¿Y qué dicen Y qué dicen Los discípulos? Unos dicen Que eres ¿Verdad? Y empiezan a decir Muchos de nosotros Tenemos que afianzar Nuestra fe Esa fe que nos ha movido El día de hoy A llegar aquí Tiene que estar cimentada ¿Por qué? Porque muchos de nosotros Vivimos una fe Solamente heredada ¿Y cuál es la fe heredada? Creo en Dios Porque ahí me bautizaron ¿Y qué sabes de Dios? Contéstense ¿Qué sabes? ¿Verdad? No sabemos nada Y entonces Por eso la pregunta De Jesús es ¿Qué dicen Los demás Que soy yo? ¿Y los papás Que les decimos A los hijos? Hijo Pórtate bien Porque Dios Te castiga Escuchen Lo que sabemos Hemos venido caminando Con una fe Con una fe De ese tipo Pórtate bien Porque Dios Castiga Y entonces Hoy muchos dicen Pues me voy a la misa Porque Dios Me va a castigar O mejor No me confieso Porque si me confieso El Padre Me va a castigar Y hemos caminado Con eso La pregunta Que hace Jesús Es importante ¿Quién dice La gente Que soy yo? Y lo que hemos escuchado Es lo que nos ha dicho El Padre Lo que nos dice El Catequista Lo que nos dicen Nuestros papás ¿Y tú sabes Quién soy yo? Por eso viene Una segunda pregunta Ya a Jesús Ya no le interesa Qué dicen los demás Porque los demás Muchos de ellos Están equivocados Es cierto Que lo que dicen ellos Es parte Y ayuda Si ayuda Lo que le dijo El Padre Lo que le dijo El Catequista Lo que le dijeron Mis papás Ayuda Si es cierto Si Pero lo que Jesús Quiere saber A ciencia cierta Es ¿Quién dices tú Que soy yo? Y esa es una pregunta Que hoy nos hace A cada uno de nosotros ¿Quién es Jesús? No me contesten Contéstese ustedes ¿Quién es Jesús Para ti? Contéstete tú ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Me ha tocado Hacer retiros De jóvenes En otros En otros lugares Que cuando salen Salen del retiro Salen bien románticos Oye ¿Y qué aprendiste? ¿Quién es Jesús Para ti? Ay Es mi mejor amigo Ni lo visita Pero es su mejor amigo Ni a mi sabón Ni su palabra escucha Ah Pero son sus mejores amigos ¿Qué tal? ¿Quién es Jesús Para ti? Sería interesante Respondernos No a mi Respondense ustedes Por eso es una segunda pregunta Ya no es ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Qué dices tú De mí? ¿Qué es lo que tú dices De mí? Y esa respuesta Es importante ¿Por qué? Porque la respuesta De Pedro Es clave ¿Qué contesta Pedro? Señor Tú eres el Mesías Tú eres El Hijo de Dios Pedro está haciendo Una profesión de fe En Jesús Ya no es Jesús Que predica Ya no es Jesús Que cura enfermos Ya no es aquel Que le encargamos Cura Como la Hemorreíza Señor Cúrame Como la mamá De la hija enferma Cura a mi hija Como Este El paralítico Como leproso Ya no es el médico Jesús ya no es el médico Jesús es para Pedro El Hijo de Dios Es Dios mismo Señor Tú eres el Mesías El Hijo de Dios ¿Y qué dice Jesús A esa afirmación? ¿Qué dice? ¿Dichoso tú, Pedro? Porque esto no te lo contó nadie ¿Dichoso tú, Pedro? Porque esto no te lo dijo Ningún hombre Esto te lo dijo Mi Padre Celestial ¿Quién soy yo? Y allá tenemos que llegar Queridos fieles Allá tenemos que llegar Ya no a una experiencia De Dios Porque los demás dicen Porque los demás cuentan Tenemos que llegar A una experiencia de Dios Desde mi propia experiencia Dios cambió mi vida Dios hizo en mí Como en San Agustín Como en Santa Mónica Una experiencia viva De su presencia Y vean las palabras de Jesús Dichoso tú, Pedro Porque esto nadie Te lo contó Solo mi Padre Celestial Te lo dio Y Dios está dispuesto Dispuesto A darnos esa experiencia De fe Siempre y cuando Cada uno de nosotros En verdad Abramos el corazón A Dios Abramos el corazón Y tener una verdadera experiencia Tener una verdadera experiencia De Dios Les pongo un ejemplo Decía en la mañana Es como cuando uno se enamora Es como cuando uno se enamora La chica O del chico En ese caso la chica ¿Verdad? Y le dice uno a los padres Ya tengo novia ¿Y quién es? Fulana Pues es floja Fodonga No sabe guisar Y le dice Pues dirás lo que quieras Pero es la mujer más bella Más guapa ¿Por qué? Porque yo la conocí Porque yo la traté Eso es lo que tenemos que decir de Jesús ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Mesías El Salvador El Dios de mi vida Mi Creador Mi ser Sin él nada puedo Y tan es así Que Jesús les dice Ya ni les cuenten Ya ni les cuenten Que cada uno sepa Y experimente La presencia de Dios En su vida Hacia allá vamos queridos fieles Este es el momento Ese es el día Reflexionemos Busquemos a Dios Como Santa Mónica Con un corazón convencido Con un corazón firme Y proclamemos una fe Personal Y verdadera Que así sea Cree en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y invisible Cree en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de Dios Dios de luz Dios verdadero De Dios verdadero E engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Cree en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Cree en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso que en un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar y sagrar A todos los hombres Y dígamelo con gran confianza Escúchanos Padre Por el Papa Los Obispos Los Presbíteros Y los Diáconos Para que Dios Les conceda perseverancia En las adversidades Y un espíritu firme Para que sigan sirviendo Con amor Oremos Por todos los que gobiernan La tierra Para que el Señor Les otorgue la sabiduría Que necesitan Para guiar al pueblo Con valores y con paz Con justicia Y con amor Oremos Por todos los que estamos aquí reunidos Venerando a Santa Mónica Para que el Espíritu Santo Nos mueva Nos mueva A alejarnos de todo egoísmo Y nos permita ayudar Al que más lo necesita Oremos Por todos los que sufren A causa de la guerra Para que Jesús Les conceda la fortaleza Que necesitan Y a nosotros Nos mueva a ayudar A nuestros hermanos Pidamos de manera especial Por todas Aquellas madres Que sufren Por la actitud De sus hijos Para que Dios Les mueva un corazón De oración Y haga en los hijos Una profunda conversión Oremos Escucha Dios de bondad Las súplicas de tu pueblo Y concedan De lo que te hemos pedido Conforme a tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Sentados Las súplicas de tu pueblo Que deseos Padre Jesús Con el vino Y con el mar Nuestras penas Se han de griegas En la bajo Y nuestra paz Que deseos Padre Jesús Con el vino Que deseo Que deseos Que deseos Acepta, Señor, en nuestro corazón con tu misericordia de Dios. Te agradezco, Señor, en tus pecados. Acepta, Señor, en tu misericordia de Dios. Te agradezco, Señor, en tu misericordia de Dios. Te agradezco, Señor, en tu misericordia de Dios. Te agradezco, Señor, en tu misericordia de Dios. En tu misericordia de Dios. Te agradezco, Señor, en tus pecados. En tu misericordia de Dios. Oremos, Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede y sé propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezcan en tu amor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por el mismo modo, acabada la cena, tomó el cal, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque este es el cal es de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, porque en la inolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Mónica y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor y el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Pedro, a Lore de Piscopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudemos por tu misericordia, y damos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la pasos dejo y pasos de hoy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, como hermanos en Cristo, intercambiamos un signo de comunión, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, templo ha de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, templo ha de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, Él es Cristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de quien crece en mi casa, pero una palabra tuya, la estará para cenar, que el cuerpo y la sangre de Cristo, nos aproveche para la vida eterna, quien va a acomodar, se acercan, los demás pueden sentarse. ¡Gracias! ¡Gracias! En el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con la mano, con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con la mano, con la mano. Buenas tardes. 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 en todas las comunidades no contestan ¿qué hacen los casos anteriores? ¿les dicen a Padre del Espíritu Santo? ¿todavía no tienen más? ¿le buscan? contesten más cuando quieren se contesta todo hay que participar en cada uno en mi casa no contestaban desde el día de hoy en seguida estoy con ustedes los de aquí en frente en cuanto a su familia levantemos a contestar la misis participación todos tenemos que contestar si dicen que regañan pues se regañan yo lo digo en el buen sentido porque te debes la pena pero la mayoría dicen no regañan hasta sentidos hasta sentidos no les pueden decir algo porque nos vino a regañar pues si dicen que regañan yo lo digo en el buen sentido para que participen y nuestra celebración sea digna podemos ir en paz nuestra celebración ha terminado felicidades para todos y que pasen una feliz tarde yo tengo que correr porque todavía me quedan dos misas y no estoy aquí a la esquina Dios es el día Dios es el día Gracias Por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos alante y barro, mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa y mis ojos en tu alma, Señor te damos gracia, por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, tu guías mis pasos, tu eres la luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevan los ríos al mar. Hoy Señor te damos gracia, por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, me insiste a tu imagen, tú quieres que siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy Señor te damos gracia, por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, me insiste a tu amor. Gracias Padre, me insiste a tu amor. ¡Evántate de mañana! ¡Quítate ya en el cielo! ¡Mesos aplausos, gente bonita! De las estrellas del cielo, quisiera amarte hoy Una escuadra saludable, la otra escuadra en el sitio ¡Mesos aplausos, gente bonita! ¡Mesos aplausos, gente bonita! ¡Mesos aplausos, gente bonita! Hoy siempre es una bruja, con mucha estrellas del cielo ¿Pero amiguitos, gente bonita! ¡Mesos aplausos, gente bonita! ¡Mesos aplausos! ¡Mesos aplausos, gente bonita! ¡Mesos au реal! ¡M экранa favorita! dice alfredo placencia a mis gemelos los que andan de anaranjado mándale saluditos a tu papi que ya te esta viendo amiguito hola papá díganle saludos papá saluda a tu papi que ya los estan viendo a traves de la transmision mándale saluditos que tal se le estan pasando bien tu amigo como estas bien igual pues mándale saluditos a tu papi que te anda viendo los dejan usados para que se sigan divirtiendo díganle adios a papá adios muchas gracias niños adios adios por que no te hemos visto en todo el dia alfredo donde andas puro business verdad en casa en casa por que descansando alfredo si hoy estamos de fiesta no es que tengo muchas cosas que hacer de mi cara ah el básico de la casa ah no pues si que hombre de hogar mas o menos alfredo dinos que tal te le estas pasando bien mas o menos si pues alfredo aprovechando algún saludito que quieres mandar a todos saludos 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 muy bien alfredo pues muchísimas gracias saludos viva maduondo hoy en su mero día de santa monica muy bien alfredo pues te dejamos nosotros nos saludamos mas al ratito vamos a saludar a todos a los vecinos muchas gracias alfredo vas a tener una bonita tarde todas las entrevistas claro que si alfredo ahi vamos ahi vamos muchas gracias ya bien apurados para atender a las visitas si muy bien señora con quien tengo el gusto como se llama usted de aquí llevado junto de aquí llevado junto pues señora pues algunas palabritas ahora si que para todas sus visitas no hay enamorados no hay como si no vamos arriba hasta arriba los enamorados eso bien con esa canción se llaman 4 vidas vente con cada amiga la estrella que estas muy lejos muy bien muy bien señora pues sabemos que están ustedes muy contentos muy felices por este día pues aprovechando en medio algún saludito que quieran mandar que tengan una linda tarde pues las dejamos para que sigan atendiendo muchas gracias gracias Gracias. ¿Cómo está, joven? Bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal se la está pasando? Muy bien. Muy bien. Díganos, joven, ¿cómo se llama? Benito Gómez Ramírez. ¿Cómo? Benito Gómez Ramírez. Benito, don Benito, díganos, ¿de dónde nos visita? De la Concordia. De la Concordia. Muy bien, amigos, ustedes se están acompañando a su santo. ¿Cuál es su santo? Aquí en la comunidad de Valoto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Muy contento. Muy contento. Pues aprovechando, amigos, ¿algun salud y nos quisieran mandar? Un saludo para todos en la Concordia. Buenas de Estados Unidos. Muy bien. Pues agradecemos su visita. Muchísimas gracias. Te ruego. Gracias. ¿Cómo está, joven? Bien, bien. ¿Qué tal se la está pasando? Muy bien. Muy bien. Joven, díganos, ¿de dónde nos visita? De San Andresito, Hidalgo. De San Andresito, Hidalgo. De San Andresito, Tlauultepa, Hidalgo. Tlauultepa. Muy bien. Es otro municipio, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando en este día? Muy bien. ¿Qué santo están acompañando a San Andresito también? Exacto. Muy bien, muy bien, pues bienvenido a Badondo. ¿Algunas palabritas ahora sí que para la comunidad? Claro que sí. Un saludo a todos los de San Andresito que se encuentran fuera, en especial a los que se encuentran en Estados Unidos. Este, un saludo por ahí a mi ex. Muy bien, muy bien. Joven, pues muchísimas gracias. Sean bienvenidos aquí a Feria Patronal de Santa Mónica. Y pues a Badondo. Muchas gracias, te pasen una bonita tarde. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Seguro. Claro. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal se la está pasando? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Anacleta Palacios. Anacleta Palacios. Díganos, señora, ¿de dónde nos visita? De La Palma. De La Palma. Muy bien, señora. ¿Qué tal su experiencia acá en Badondo? Pues bonito. Bueno, bonito. Por primera vez. Vienes, ya vienen participando varios años. Ya tengo, papá. ¿Qué tal? Ah, qué bueno, qué bueno. Pues sigan disfrutando de la fiesta, señora. Y pues que se la sigan mandando muy bien. ¿Algún saludito que quieran mandar, señora? Sí. A todos los chicos. De la fiesta. Muy bien, pues bienvenidos, Doste La Palma. Muchas gracias. ¿Cuál? ¿Qué tal se la está pasando? Bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Dosteco, el gusto. ¿Cómo se llama? Soñarguerín, Chay. ¿De dónde nos visitas a México? ¿De dónde? De aquí de Badondo. Amiga, ¿qué tal? ¿Te parece este gran festejo que tienen hoy? Porque yo te quiero. Está muy organizado. Se ve que le he hecho muchas ganas. Gracias, comité. Muy bien, muy bien. Amiga, ¿algun saludito que quieran mandar? A todas mis hijas, a todas mis familias, a mi hermano, a mi hermano, a todos los que apoyaron aquí para la fiesta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Amiga, que se la pasen. ¿Qué tal se la está pasando? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo se llama usted? Yo soy Maribel y vengo de la comunidad de Santiago. ¿Usted es Maribel y viene de Santiago? De Santiago. Muy bien, también acompañando a Santiago Aposto. Sí. Muy bien, amiga. Pues, ¿qué tal la experiencia aquí en Badondo? No, muy bonito. Yo no conocía. No, es la primera vez que usted viene. Yo lo visito y se me hace muy bonito. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bonito el pueblo. ¿Santiago Apóstol pertenece también a Jacala? No, es Tlahuiltepa. Es Tlahuiltepa. Ah, entonces sí, es otro municipio. Por eso no lo conocía. No, pues bienvenidos entonces. Yo no había vivido mucho tiempo aquí en Santiago, entonces no lo conozco. Muchos pueblitos aledañosos a Santiago. Pues, pero es bueno que salga para que conozcan. Sí, pues ya ahorita está bien. ¿Verdad? Eso es lo bueno. Pues, amiga, algún saludito que quieras mandar. No. A los amigos allá de la Unión Americana o aquí, pues, de San Andresito, aquellos que se quedaron en casa. Pues, a todos los que no pudieron venir a lo mejor, a Santiago. Y, pues, en Estados Unidos tenemos mucha familia. Saludos para allá toda la familia. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, amiga Maribel. Pues, que tu instancia aquí en Badondo sea de lo más bonito para que te lleves muy buenos recuerdos y el próximo año regrese. Gracias. Muchas gracias. Pues, excelente tarde. Gracias. Hola, hola, señora. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal se la está pasando? ¿Él? ¿Ya va a echar bailongo o no? No. No. Muy bien, señora. ¿Con quién está? Con gusto. ¿Cómo se llama usted? Marta. Marta. Doña Marta. Aprovechando, pues, díganos de dónde nos visita usted desde aquí de San Santiago. Muy bien, señora. ¿Algún saludito que quiera mandar? Para todos los que se encuentran en Estados Unidos en la comunidad de San Santiago. Última, especialmente para mi hija Marisol, Adelina, Luis Eduardo y Jonathan. Jonathan. Muy bien, señora. Pues, muchísimas gracias. Que se la sigan pasando muy bien y, pues, bienvenidos a Badondo. Gracias. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo se llama usted? Hilda Verde. Hilda Verde. Hilda, ¿de dónde nos visitas? De la comunidad de Quetzalapa. De Quetzalapa. Muy bien, ¿es la primera vez que participan o ya tienen años participando acá en la Feria Patrona? Ya hemos participado nosotros, pero yo es la primera vez que... ¿Es usted parte de la mayordomía? No, del pasado que salió. Ah, pero usted se hace parte, pues, hoy en esta fiesta. Sí. Muy bien, señora, pues, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues, que está muy bonito, o sea, que sí, se organizan, saben organizarse. También nosotros en Quetzalapa, este, el año pasado también, este, les hicimos la invitación a que nos acompañaran con sus imágenes. Igual tenemos en puerta la fiesta patronal que es el 3 de noviembre. Y, pues, ojalá y es que nos puedan acompañar también. Pues, hágale la invitación, pues, a las distintas comunidades que puedan asistir y, por supuesto, que los acompañen. Sí, pues, hacerle la cordial invitación a que nos acompañen a la fiesta patronal de nuestra comunidad de Quetzalapa, que es el 3 de noviembre, ya posteriormente se les hará una cordial invitación ya por escrito para que nos pudieran acompañar. Muy bien, señora, pues, aprovechando el medio, ¿algún saludito que quieran mandar, señora Illa? Pues, un saludo a, pues, a todos en Estados Unidos, mi familia, amigos, conocidos que se encuentran por allá en la Unión Americana, que, pues, ahora sí que aprovecho de hacerles de su conocimiento que, pues, ya estaremos, este, posteriormente haciéndoles de un conocimiento para que nos pudieran apoyar para nuestra fiesta. Muy bien, muy bien, señora Illa, pues, muchísimas gracias por la invitación y también por los saluditos, pues, nosotros les damos la bienvenida, pues, a Bado Hondo y, pues, que tengan una excelente tarde. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes, joven, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Con quién tengo el gusto, joven? ¿Cómo se llama? Julio. Julio, Julio, ¿de dónde nos visitas? Y aquí de Bado Hondo, ¿qué tal? ¿Qué tal se la están pasando hoy en su fiesta patronal? Bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues, algunas palabras, amigo, para la bonita gente que les visita el día de hoy. Más que nada, nada más agradecer a todos los que nos visitan hoy, ya que es algo que se celebra cada año, ¿no? Claro. Nada más agradecer a todos. Muy bien, muy bien, Julio. Pues, Julio, aprovechando, pues, algún saludito que quieras enviar, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Pues, ahora sí que a todos los que nos visitan y nos miran de todos distintos lugares, un saludo. Muy bien. Muy bien, Julio, pues, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Igualmente. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo se llama? Irma Barrera. Irma Barrera. ¿De dónde nos visitas? Yo soy de acá de Quetzalapa. De Quetzalapa. ¿Qué tal su experiencia aquí? Muy bonita la fiesta. Muy bonito todo. ¿Primera vez que usted viene acá o ya? No, ya hemos venido. Ah, ya han venido. Ah, qué bueno, ya conocen el lugar, entonces. Qué bueno, señora, pues, algunas palabritas para la bonita gente de Guaduondo que hoy les invita a su periodo patronal. Pues, que muchas felicidades por su fiesta. Pues, todo está muy bonito y que sigan adelante echándole ganas. Para que esto siga año con año, ¿verdad? Sí. Muy bien. Señora Aila, pues, algún saludito que quiera mandar. A toda la familia que está en Estados Unidos, a la familia Villanueva, a la familia Santana. Saludos a todos por allá, a las tías, a las primas. Saludos a todas. Que estén muy bien, que se encuentren muy bien, que le echen muchas ganas y Dios los bendiga, donde quiera que estén. Muy bien, pues, muchísimas gracias, señora, que tengan una excelente tarde y, pues, que se la pasen muy bien. Gracias, igualmente. Bienvenido a Guaduondo. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Pues, aprovechando que los encontramos aquí, pues, de fiesta, díganos, ¿cuántas veces ya han participado aquí o es la primera vez que vienen? No. Ya varios años participando por acá. Muy bien, ¿y cuál ha sido su experiencia? Bien, yo que avanza de ti. Muy bonito. Qué bien, qué bien. Pues, aprovechando el medio, quieren mandarles saluditos a sus hijos en los estafios de seguro allá en la Unión Americana. Quiero mucho respeto. ¿Estás en momento? Realmente, quiero. Muy bien, pues, que se la sigan pasando, muy bien. Y, pues, que tengan una buena distancia por acá y por esa tarde. Claro que sí, y ahorita regreso a saludarnos. Muchas gracias. Sí. No, pues, señora, ¿qué tal se la está pasando? Sí. Qué bueno, qué bueno. Con qué intento el gusto. ¿Cómo se llama usted? Yo, Georgina. Georgina, doña Georgina. Díganos, ¿de dónde nos visita? De aquí de Badondo. De aquí de Badondo. ¿Qué tal se la está pasando, doña Georgina? Qué bueno, qué bueno. Pues, doña Georgina, algunas palabritas para todas sus visitas que hoy tienen aquí en Badondo. ¿De qué es? De mis hijos. ¿De qué es? ¿De mis hijos? ¿Cómo me dijo? Bueno, algunas palabritas para todas sus visitas que hoy llegan aquí a Badondo a acompañarnos. Son bienvenidos aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ya un aplauso, está dando como favorita, bienvenidos a ti. Muy bien, señora Georgina, pues algún saludito que quiera mandar. No, pues mis hijos que están en Estados Unidos. Muy bien, pues muchas gracias, dony Georgina, que se la siga pasando muy bien y pues bonita tarde. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 y cantaban no está sin rayo rayo miren, vamos de este lado a ver, por acá donde nos acompañan desde Sondete pero yo lo escuché en mi cara a ver, despiendan porque miren, están bajando donde están aquí desde Sondete y cantaban eso y por acá en las gradas también tenemos gente de donde? de Guadalajara a ver a ver, porque ustedes quieren que yo soy muy curiosa gente de Guadalajara a ver, no se quieren a ver a ver a ver por acá hay dos de Guadalajara por que no quitan entonces el siguiente de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara bien, a ver por acá los dedos de Guadalajara de Guadalajara si, bueno, pues griten fuerte ahí estábamos los dedos nos acompañan igual cada uno muy bien por acá los dedos nos acompañan de Sanatres que ya floren, ¿verdad? ¿no? de la Concordia de la Concordia a ver es que se dividieron pero vamos a ver quien grita más fuerte a ver, la gente de la Concordia y los de San Andrés Miraflores vale ya me confundí un gritadero por donde sea muy bien muy bien gente bonita divertirse ¿eh? ah, gritaron más y van a seguir gritando y ahorita bailando y cantando si quieren porque venimos a divertirnos y chivianos si, ya cantando chivianos aquí con Miguel Estrella pues desgriten a ver por acá ¿de dónde nos acompañan? de Badondo ok Badondo ¿dónde estamos en Badondo? ¿ya ven? de Quetzalapa bien, de Quetzalapa acá a ver a ver pues yo encontré gente de Quetzalapa en varias mesas ahí está gente de Quetzalapa ya por acá entonces cuando digan Quetzalapa todos tienen que gritar porque miren que ahorita la forma más grande es la de San Andrés ¿verdad? bien y pues a ver y veanlas ustedes ya quieren las de Jenny Rivera se dicen y se van a sacar las cahuamas yo estaba escuchando a las notas ¿quién es la verdad gritona aquí? y sí como no traen marido se ve pero sí no traen marido para que puedan gritar eso señora yo tampoco traigo marido por eso andame a gritar bien pues vamos a darle un espacio aquí a mi en Estrella bueno se va a ir a cambiar a los camerinos ajá y me voy a quedar para cantarles unos bonitos temas para compraser a la gente bonita acá con música ranchera este pues algo de Jenny Rivera espero que sea de su bonito agrado eh no sé si me puedes dar un poquito más de volumen por favor en mi micrófono este ¿ya no se puede? sí otro poquito por justo y ahora sí este y ahora sí este ¡Eso! ¡Y las bandas! ¡Hey! 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 y cuando quiera su cuerpo yo le repito la lección yo le repito la lección que me gasta calor periodo en cuestiones de amor es mi cielo la cara bonita que admira y fiel. Sé sincero con ella y le dices que tú de mi escuela saliste educado Porque yo fui quien te enseñó todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor, si se te olvida te repito la lección Cuando quieran mi hijo, esos aplausos bonitos de la gente Y es que yo veo más mujeres que hombres, a ver dónde están las mujeres, el grito de las mujeres Y es que yo soy un gran vacío Y es que yo soy un gran vacío, es que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste, me dejaste tanto de dolor Y me divas y amareme con tu cariño Y cuando te regalará mi vida te amará Y como dice, llegaste tú La vela en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y cuando llegaste tú Y cuando llegaste tú Y cuando llegaste tú Y hoy quiero como pensar en ti que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste un chiquito, quiero verme a tu hermano Y en las callas Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno al corazón Y llegaste tú, en la lua de mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, cayendo contigo con un dulce sueño, llena de ilusión Y desde que tú llegaste, me enamoraste con el puro amor Y hoy quiero como pensar en ti que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Gracias, cuarta los aplausos